hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo descargar la google play store 6.4.2 para tu android comencemos sin duda la play store es el corazón de los teléfonos android ya que por lo general todos los apk o programas que bajamos se bajan a través de esta tienda es la tienda oficial que google creó y por ende nos brinda seguridad y mucho confort sin embargo puede que a veces compremos un teléfono directamente en china y nos venga sin esta aplicación o quizás hemos borrado la aplicación sin querer y ahora nos vemos en la necesidad de bajarla de nuevo bien queremos informarte que es sumamente sencillo instalar la play store sobre todo en esta versión que es bastante segura y lo único que debes hacer es verificar que tengas al menos un 80% de carga en el teléfono mientras se hace la descarga de la aplicación para que no haya en riesgo de que se interrumpa y también verificar que estés conectado a una red de wifi o que tus datos tengan suficiente cantidad de banda para que puedas descargar la aplicación ok bueno una vez expresado esto lo único que tienes que hacer es darle aquí a donde dice descargar google play store 6.4 punto 20 y vas a bajar la apk una vez que bajas la apk presiona sobre ella esperas que se ejecute y listo tu teléfono queda con la play store actualizada sin problema alguno ahora que ya lo sabes te pedimos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube que sigas pegado a nuestra página mira como hacerlo puntocom te esperamos